El maravilloso parque de Martín y Brenda es lo que conseguimos para la búsqueda. En el día de hoy nos encontramos en esta fantástica boutique donde vamos a hacer un recorrido por los mejores outfits para elegir el indicado para Martín. Ustedes pueden observar en la parte superior un tono de cabello rubio medio ceniza que está acompañando con este marco de rostro un poco exótico, fuera de lo común, y es de esta forma en la cual vamos a renovar con esta particular belleza exótica y transformarla en un verdadero próximo marido. ¡Nos acompaña! El primer cambio que nos encuentra, ustedes pueden observar, en la parte superior un saco ceñido, entallado para su torso. Y estamos en la sección gastronomía junto a esta maravillosa y prestigiosa casa Amancay, disfrutando y desgustando estas magníficas delicias que nos han preparado. Estamos con Rodrigo, chicos. Él es el encargado del diseño gráfico para las invitaciones de la boda, así que ahora nos va a comentar un poquito. Sí, por una cuestión de tiempo y porque es más cool, lo que hicimos es hacer digital, o sea, por mail. Esta es la primera opción que hicimos. Tiene una temática más de locura de sotero, y hay una moto y fuego. Bueno, esta opción es para vos, Brenda, es un poco más Shrek, porque me dijeron que era fanática. No, no, no. No, no es fanática. ¿Shrek? Bueno, no sé, creo que la gente era. Está buena. ¿La viste? Vimos las dos. Esta es un poco más tradicional y quisimos hacer un chiste, porque, bueno, vos haces comedia, ¿no? Y pusimos una cara tuya que no es la más larga. Qué copada, quizás. Eso. No, no, no. 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 Y de este modo nos estamos acercando cada vez más al objetivo final. Hemos recorrido las diferentes etapas de todos los planes que teníamos en nuestra agenda, así que solamente ahora nos queda disfrutar de la gran boda. No, 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 no sé dónde está Martín y Nando, así que... Eh, disculpame. Mirá, la verdad que se está yendo demasiado tarde. Yo estoy llegando tarde de Lewyperlosky. Sí. Bueno. No, no sé dónde está Martín, en dos, así que... Bueno, eh, nada. Tratá de ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos. Hemos llegado al momento más emotivo de esta reunión, el enlace. Ha sido tanta la espera y tantos altibajos que tuvieron que sortear que hemos llegado a este momento cúlmine, este momento tan importante, este proceso creativo de amor, de esperanza, de unión, de paz. Si nadie tiene alguna objeción en esta unión, pasamos al momento más agradable. Brenda Yasmín Berkowitz. ¿Acepta por esposo a Martín Pirojansky? Sí, acepto. Martín Pirojansky. ¿Acepta por esposo a Brenda Yasmín Berkowitz? Sí, acepto. De esta forma, y con estos fieles como testigos, es que les sugiero compartir mucho el tiempo juntos, entre amigos, entre familia, pero, sobre todo, el tiempo libre. Es que los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Bien! 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 ¡Bien!